Aspiramos a una Donostia que esté viva, con unos barrios que estén vivos, que sean habitables y en la que las Donostiaras y los Donostiaras vivamos a gusto y podamos desarrollar nuestros proyectos de vida sin desplazarnos a otras localidades. Para ello es importante conocer experiencias y proyectos que existen en otras ciudades europeas. Estamos conociéndolas estas últimas semanas y hoy contamos entre nosotros al Teniente Alcalde de Helsinki y a la alcaldesa de Rentería. Hemos compartido y estamos compartiendo con ellos experiencias que tienen en sus ciudades y muy relacionadas con temas tan importantes también para Donostia como es el turismo sostenible, la movilidad sostenible o cómo hacer frente al tema de la vivienda. Yo creo que los tres temas son fundamentales para conseguir ciudades vivas en las que las y los Donostiaras puedan vivir a gusto en su propia ciudad. Quiero centrarme en el tema de la vivienda, que es muy grave en la ciudad de Donostia y nuestro compromiso es que utilizaremos todas las herramientas legales disponibles para hacerle frente a este problema. Por una parte tenemos la ley de la Comunidad Autónoma Vasca del 2015 que nos permite intervenir de alguna manera en los pisos vacíos, por ejemplo, y por otra tenemos la ley que se aprobará dentro de pocas semanas en Madrid gracias al esfuerzo realizado por EH Bildu y que nos facilitará de alguna manera controlar los precios de alquiler en la ciudad de Donostia. Por otra parte, las promociones de vivienda que se hagan desde el Ayuntamiento serán, si son suelo privado, 50% mínimo viviendas protegidas, de las cuales se dedicarán todas al alquiler y se reservará un 15-20% para las y los jóvenes. Y si se realizan en suelo público, serán un mínimo 70% protegidas, todas para alquiler y un 15-20% para las y los jóvenes. El objetivo es claro y se puede conseguir. Tenemos que recuperar Donostia, tenemos de alguna manera que conseguir que todas las y los donostiaras puedan emanciparse en Donostia, vivir en Donostia, envejecer en Donostia y realizar sus proyectos de vida en Donostia sin tener que desplazarse a otros sitios, mejorando sus condiciones de vida y con los equipamientos y servicios necesarios para ello.